Se va a venir el centro, atención Méndez, el centro de Méndez, la pelota para Carrillo, ¡gol! 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 Estudiante Guido Carrillo Después de una buena jugada por el sector derecho entre Mauro Méndez y Leonardo Dodoy El centro de Méndez que rebotó en el número 4 de Tacuarí en Igor Ribeiro La pelota se desvió y en el área chica, gol de goleador, gol de 9 para el capitán Para Guido Carrillo que entró en el segundo tiempo, que vuelve después de mucho tiempo Guido Carrillo que pone el 4 a 0 Estudiante 4 Tacuarí 0 en esta noche en la Ciudad de la Plata de Copa Sudamericana